Y va por la pelota Espirales, aquí está México, que va a insistir, gol, gol, Ávila, gol, de México, lo hizo Ávila, México 1, Ecuador 0 en 2 minutos, del primer tiempo. Qué rápido, ¿no? Este Ávila a dónde pone la pelota, ¿no? Le pega fuerte ese número 2, Ávila, ¿no? Fíjate que se la pone como el nuevo programa que tiene ese medio. Va el Mago, a ver qué se inventa, a ver si frotan la lámpara, Bogar Moreno, buena descarga para ubicarlo a Ceballos, toca y toca México, el envío para Juárez, el desvío, gol, gol, Ramírez, gol, gol, de México, lo hizo Ramírez, México adelante, México ganando, México 2, gol de Ramírez, Ecuador 0. El tiempo, el tiempo le favorece siempre a un equipo como México, fíjate que de una posición incómoda, ¿no? Fíjate en el rebote, ¿no? Esto, le pega a este número 5, el del hombre de barba del equipo mexicano, hay un rebote ahí, encuentra Ramírez, como siempre, este Ramírez no es la primera vez que termina mojando, él también mojó a este Ramírez con el número 19 en la espalda y termina siendo de cazuela nomás, pero bueno. ¿Quién? ¿Quién como usted, ah? Hay tiro libre para México, cuidado, gol, gol de México, lo hizo Carlos Valdés, México ya está goleando, México 3, gol de Valdés, Ecuador 0. Sí señor, aparece este número 6, Carlitos Valdés para poner 3 a 0. En el gol de Valdés recién, me parece que lo tapan un poco el arquero, porque ahí solamente encuentra un huequito para, mira, hay tres hombres de adelante del arquero, le pusieron sombra, sombrilla y un poco más. Ajá, acá le envió para atrás, bajado para los aztecas que quieren el cuarto. Creo que debe ser difícil para el equipo, cuando también presionan. ¡Upa, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mexicano! Otra vez Luizo Ramírez, otra vez de cabeza, Ramón Quiroga, 4 a 0 nomás. Otro te decía, te iba a decir, lo difícil que decir para el equipo ecuatoriano es presionar sabiendo que tiene alquero del libro. En el saque de costado, lo dejan a este flaco Ramírez, que es la segunda vez que va por atrás. Y de cabeza, porque es un flaco alto, que cabecea muy bien, que tiene el arco de disposición, que lo ve de frente y pone uno más para México, 4 a 0. Se vino con todos los domines, la manejaba Juárez. Toca y toca México, un dolor de cabeza para los ecuatorianos, en contra. ¡Gol! El mexicano en contra, en contra maestro, 5 a 0. Y era Cano, ¿no? El que más hablaba, que en algún momento interrupía por el mensaje del técnico. Mirá, le pega ahí la pelota a Cano, por intentar la sacar, a veces pasa, ¿no? Por intentar evitar el gol, Cano la termina mandando adentro, cuando lo había despegado el mexicano. 20 a 4, 5 a 0. No sé, para partir también a través de la pantalla de CMD. Una sutileza, pero... Dos coberturas en el camino del ataque ecuatoriano. ¡Gol! ¡Gol! El Ecuador lo hizo Mora, 5 a 1. A ver si esto levanta, si esto modifica el trámite. Gol ecuatoriano, 5 a 1. ¿Viste lo que es importante, no? Estar ahí, insistir, ¿no? Fíjate que había 4 hombres del equipo ecuatoriano, en la área chica del equipo mexicano. Ahí se confía en Máster. Ahí se confía demasiado, la deja pasar, la roba. Y Mora, de una posición incómoda, me parece que hay un roce. Sí, señor. Si no me equivoco, creo que es el número 8 del equipo mexicano. Y va pegadito al poste, entre el primer palo y el arquero termina haciendo el gol del honor hasta ahora. Buena de Juárez, buena de Juárez. Pasó y ganó Juárez con ganas. El mago Moreno, vamos Bogart. Anímese Bogart. ¡Moreno! ¡Gol! ¡Gol! De México. Hizo pantalla la jirafa, Máster. 6 a 1. La pantalla me... Hizo pantalla, pero grande la jirafa. ¡Mire, mire, mire! Mirá. ¡Qué bien se movió, no? ¡Qué bien, no! Metió las abdominales adentro, ¿no? Usted podría hacer eso, mi amigo. ¿Como la jirafa? No, como la jirafa. La perdió Delgado y cae el séptimo. Mirá, va el 3 a la contra. A ver, a ver, el mago va a México. ¡Gol! El mago. ¡Gol! De México. Que está dando una exhibición ante Ecuador. Apareció el mago. Por fin. Gol de Moreno. Aparece el mago Bogart Moreno para hacer un golazo. No, fíjate que prácticamente entra hacia el arco. Viste lo que es importante es jugar de primera. La pared siempre va a romper las líneas. La pared aparece ahí del mago Moreno. La devolución es perfecta. Y él se mete prácticamente adentro, el arco. Ahora, ¿quién falta jugar en México? Los hemos visto a todos prácticamente. Sí, el Chavo nomás. Falta el Chavo. El Chavisto que entra con... ¡Ramire! ¡Gol! Ahí está, de primera. ¡Gol! De México lo hizo Valdés. Seguía el corazoncito. Ya son ocho. México ocho. El cuadro uno. Y tantos hablábamos del Chavito. Mirá, aparece. Viste de primera. Lo que hace es definir de primera. Le gana la iniciativa a todo el mundo. Ramírez. Este Ramírez habilita muy bien, ¿no? Y este mucho más. Porque este define de primera, bajo, fuerte. Uno más para México. Va México por más. Salida. Villa Piado. La pelota va a ser de México. ¡Qué bien pasó y ganó! Acá la descarga. Ahí está, fíjate. Mirá. ¡Gol! ¡Gol! De México. Es el costado, es el sector de Valdés. México nueve. Ecuador uno. Esa es la jugada típica de lo que estamos hablando con Armendar. Que no son el bestia. Fíjate cómo la deja pasar. ¿Sabe que atrás de él hay un jugador mexicano? Que está en mejor situación de frente al arco para hacer el gol. Para no tener ningún inconveniente. Mirá. Entre las piernas el arquero. Yo que el arquero le dije a Chumpi, mi amigo Chumpi. Digo, trae una sotana, por favor. Y Rodríguez con su pie. No, con su celo. El pie. Vamos, gano. El jugador mexicano. Mirá el mago. Vamos, jirafa. Vamos, la jirafa. Ahí está la jirafa. Bomba y gol. ¡Gol! ¡Gol! De México. El número 10 lo tenía que hacer la jirafa. Así lo hizo Edgar Villegas. México 10 y 10. Ecuador uno. Desprendió cartucho la jirafa Villegas. Fíjate que el técnico quería que la jirafa haga un gol de cabeza. Por su tamaño que mide 1,90. Pero sin embargo la jirafa Villegas pone un zurdazo impresionante cruzado.